La frecuencia Ya hemos hablado en algún caso anterior del caso de Galileo y tratamos en definitiva de desmontar la leyenda negra en torno al caso de Galileo Hay que recordar que con frecuencia cuando se habla de este tema se falla siempre la verdad unas veces por prejuicios ideológicos otras veces porque late el afán de acreditar a nuestra madre y la iglesia otras veces porque se quiere defender que la iglesia no tiene nada que decir en el terreno de la ciencia y que la fe y la ciencia no tienen nada que ver y por eso es bueno porque con frecuencia me ha pasado, por ejemplo, en las clases empezar a hablar de Galileo y decir, como saben ustedes, queridos oyentes o queridos muchachos Galileo realmente lo perjudicó el papa, lo pesotearon, lo metieron en la cárcel, le anularon sube tal 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 y todo eso no es verdad, todo eso realmente es una enorme mentira y por eso hay que recordar la verdad es que Galileo nació el martes 15 de febrero de 1564 y murió el miércoles 8 de enero en 1642 en su casa una villa de Arzetri cerca de Florencia cuenta la persona que lo atendió, un tal Viviani que permaneció continuamente junto a él en los últimos 30 meses que su salud estaba muy agotada, va a morir de 78 años como hemos comentado ya y que estaba muy, en los últimos años, lógicamente estaba muy agotado seguía lleno de proyectos y comenta textualmente hasta que por fin le asaltó una fiebre que le fue consumiendo lentamente y una fuerte palpitación con lo que a lo largo de dos meses se fue estenoando cada vez más y por fin un miércoles, que era 8 de enero de 1642 hacia las 4 de madrugada murió con firmeza filosófica y cristiana a los 67 años de edad, 10 meses y 20 días en 1633 tuvo lugar en Roma como ya hemos comentado el famoso proceso contra Galileo que quede claro, no fue condenado a muerte ni nadie lo pretendió nadie le torturó nadie le golpeó nadie le pegó nadie le puso un dedo encima no hubo ninguna clase de malos físicos tratos me refiero fue condenado a prisión que teniendo en cuenta sus buenas disposiciones fue inmediatamente conmutada por lo que hoy llamaríamos arresto domiciliario aquí también hay una cosa que conviene tener en cuenta porque cuando se lee uno la sentencia dice que fue condenado a formale prisione a formal prisión pero en ese sentido, en aquella época la palabra formal tenía un sentido muy diferente es decir, formal prisión quería decir lo que llamaríamos prisión libre simplemente que tienes que ir a dar cuenta de que no te has ido por ahí no era prisión real era prisión formal esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de hecho no permaneció en la cárcel ni de la inquisición de ninguna otra ni un solo día fue juzgado fue condenado y se marchó como sabemos a su casa bueno, a su casa al principio quien le cuidaba que era el príncipe de cuya región él dependía vale la pena de que comentemos estas cosas porque el papa, como sabemos ha tenido la delicadeza el papa Juan Pablo II y esto es un poquito lo que quiero comentar hoy el día de noviembre de 1979 Juan Pablo II expresaba su deseo de que una comisión de teólogos y de científicos profundizara el examen del caso de Galileo para que reconociendo los errores estuvieran y partieran y vinieran de donde vinieran siendo objetivos eso que no se hace hoy falsificar la realidad apoyados en la realidad realmente pudiéramos ver qué es lo que realmente había pasado en el caso de Galileo como sabemos coincidiendo con el 350 aniversario de la muerte de Galileo la comisión de estudio que había sido fundada o puesta montada en 1981 presentó las conclusiones de su trabajo ante la plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias para los que son enemigos de la iglesia hay que recordarles que desde hace muchos años funciona una comisión una secretaría ha cambiado de nombre algunas veces hoy se llama la Pontificia Academia de las Ciencias donde científicos de todo el mundo ayudan al papa cuando se trata de algunas decisiones que de alguna manera tienen que ver con la moral científica no con la ciencia estrictamente dicha que eso no le compete a la iglesia pero sí a la moral de los científicos y a la moral de la ciencia eso sí porque todos el hecho de ser científico no te quita el hecho de ser moral tendrías que dejar de ser hombre y animal y eso no es entonces han pasado varios años y precisamente esto el papa lo montó en el aniversario de la muerte o más bien del primer centenario de nacimiento de Albert Einstein este famoso científico que conocemos todos entonces en el fondo no voy a leer todo el texto porque el texto se leyó delante de la comisión y entonces después de explicar quiénes eran los personajes que estuvieron vale la pena conocerlos estaba el cardenal mario carlo maría martini para las secciones egéticas que acaba de morir recientemente el otro profesor que es el que lo presenta el papa que era el que en cierto modo el presidente y luego estaba el profesor carlos chagas y el padre george coine para la sesión científica y epistemológica michel macarone para las cuestiones históricas y jurídicas y el reverendo padre enrico di rova senda estaba como secretario bueno entonces la comisión propuso tres preguntas qué sucedió cómo sucedió y por qué los hechos se desarrollaron de tal manera la idea era aclarar este punto bien pues entonces lo que podemos entre sacándolo de este documento que lo tienen ustedes en el libro que yo he escrito sobre este tema y si no lo pueden sacar ustedes me imagino que debe estar también como está en todo el material que hay en la santa sede pues sabemos que la santa sede le pidió a Abel Armino que actuara con Galileo para que no hiciera una exégesis de la biblia que estuviera en contra de lo que entonces tradicionalmente se creía y para eso Belarmino le pidió a Galileo que presentara como hipotético aquello en lo que él creía científicamente pero de lo que no tenía pruebas científicas todavía esa es la realidad entonces ahí es donde fue el problema en una carta del 12 de abril de 1615 dirigida al Carmelita Foscarini Roberto Belarmino había expuesto ya las dos verdaderas cuestiones suscitadas por el sistema de Copérnico primero la astronomía corperricana es verdadera en el sentido de que se funda sobre pruebas reales y verificables o al contrario se basa solamente en conjeturas y apariencias las tesis copernicanas son compatibles con los enunciados de la sagrada escritura según Roberto Belarmino hasta que no se proporcionara pruebas de la rotación de la tierra en torno al sol era necesario interpretar con mucha circunspección los pasajes de la Biblia que declaraban que la tierra era inmóvil pero si se demostrara que la rotación de la tierra era cierta entonces los teólogos debían según Belarmino revisar sus interpretaciones de los pasajes de la Biblia aparentemente en contraste con las nuevas teorías copernicanas de modo que no se considerasen falsas las opiniones cuyas verdades no estuviesen demostradas textualmente dice la carta lo siguiente digo que si se mostrase realmente que el sol está en el centro del mundo y la tierra en el tercer cielo y que el sol no da vueltas alrededor de la tierra sino que la tierra gira alrededor del sol entonces habría que andar con mucha cautela al explicar las escrituras que parecen contrarias y más bien decir que no las entendemos que decir que sea falso aquello que está demostrado hay que tener muchísimo cuidado con esto porque para ver qué es lo que nos dice la sagrada escritura una exégesis correcta hay que realizarla siempre teniendo en cuenta toda la sagrada escritura no solamente en antiguo sino en el nuevo testamento y también un poquito el lenguaje el estilo el tipo de literatura que es la que está expresando no es lo mismo cuando se hablan de verso que en plan histórico que etcétera 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 de hecho el problema estaba en que Galileo no consiguió probar de manera irrefutable el doble movimiento de la tierra su órbita anual en torno al sol y su rotación diaria alrededor del eje de la tierra polar mientras estaba convencido de haber encontrado la prueba en las mareas oceánicas lo habíamos comentado cuyo verdadero origen solamente había demostrado Newton bastantes años después Galileo propuso otra prueba un intento de prueba la existencia de los vientos alisios en aquella época la gente no sabía ni hoy lo que eran los vientos alisios pero nadie tenía en aquella época los conocimientos indispensables para recabar las aclaraciones necesarias es conveniente tener en cuenta que harían falta 150 años más para encontrar las pruebas ópticas y mecánicas del movimiento de la tierra pero por su parte los adversarios de Galileo tampoco descubrieron ni antes ni después de él nada que pudiera constituir una refutación convincente de la astronomía copérnica en definitiva unos estaban de acuerdo con Copérnico y no sabían por qué y otros estaban de acuerdo con la Biblia pero tampoco sabían cómo explicar entonces en 1741 bueno antes ya en 1633 como sabemos la sentencia decía que era una opinión hipotética y que por lo tanto había que mantenerla como hipotética mientras no se demostraba la verdad lo cual era comportarse de acuerdo con la ciencia en 1741 ante la prueba 741 casi un siglo después ante la prueba óptica de la rotación de la tierra en torno al sol entonces se dio y se hizo conceder al santo oficio el imprimatur a la primera edición de las obras completas de Galileo es decir que esta implícita reforma de la sentencia de 1633 se hizo explícta en el decreto de la sagrada congregación del INSE que retiraba la edición de 1757 del catálogo de libros prohibidos las obras favorables de la teoría elecéntrica a partir de ese momento como ya se había demostrado la verdad de lo que se ha opinado no hubo ningún problema esto es muy interesante yo lo había comentado la vez pasada que en este tema hay que tener siempre en cuenta a ver dónde tengo yo que la cuando se en la en el documento en el que se condena a Galileo las frases que dice hay que saberlas entender por ejemplo dice te condenamos a la prisión formal de este santo oficio te condenamos prisión formal ad formal en carceren dice el latín ad formal en carceren quería decir que no era formalmente en la cárcel dentro de la cárcel al revés que la condena no era real era formal como si estuviera en la cárcel sin estar en la cárcel eso es pero es que además dice el tiempo que nos parezca se ve que es una sentencia provisional el tiempo que nos parezca durante el tiempo que nos parezca y por vía de saludable penitencia te mandamos que durante los tres años venideros repitas una vez a la semana los siete salmos de penitencia que luego además esto se lo encomendó a su hija celeste que era monja como sabemos nos reservamos la libertad de moderar conmutar o anular todo o en parte los mencionados castigos y penas o sea como se ve clarísimamente clarísimamente la idea era mientras no consigas demostrarnos con pueblas reales esto esta es la situación ¿no? eso le vino claro a Galileo todo esto le dolió evidentemente que sí pero para poder explicar todo esto tenían buena voluntad los dos las dos partes ahora hay que recordar también que la bronca no estaba con la iglesia la bronca estaba entre apoyar a Ptolomeo y a Aristóteles que hacían la corriente aristotélica y aprobar a los que seguían más a Copérrico por supuesto y un poquito una forma de explicar las cosas más idealista vamos a llamarla así que era seguir a los platónicos era el encuentro de profesores platónicos contra profesores aristotélicos esto es lo que estaba en el fondo nunca fue un problema con la iglesia este Galileo sabía muy bien era un hijo de la iglesia y lo último que hubiera pensado y lo hubiera que ver y lo dice es que que fuera herético por eso le decían mientras no pruebes esto cuidado porque si esto lo afirma sin tener pruebas estás cayendo en la herejía eso es un poco lo que pasó si el papa el discurso que dio cuando le presentaron este tema como sabemos habló de los sufrimientos de Galileo era un hombre que tenía 70 años bueno era un hombre ya grande era un hombre que lógicamente todo esto lo había sufrido mucho porque era un hombre muy soberbio el problema de Galileo es que era típico latino de estos un poco ladinos que buscan todo lo bueno lo que me ayuda y manda a volar todo lo otro en las relaciones con Kepler el simpático el agradable y el bueno es el protestante el chupón perdonarme la expresión el que se queda con todos los adelantos se hace hace suyas incluso cosas que no son suyas es Galileo en este terreno Galileo no se portó bien entonces es curioso que algunos de los científicos modernos por ejemplo Popper el famoso Karl Popper como sabemos defensor también en cierto modo de la metafísica crítico del neopositivismo del siglo pasado pues escribe mientras Galileo creía en la verdad absoluta de la teoría helocéntrica que la tierra gira en torno al sol varios eclesiásticos entre ellos el cardenal Belarmino le sugirieron que la enseñase como hipótesis ya que concordaba bien con los cálculos basados en la observación pero no podíamos demostrar esos cálculos a partir de esos casos también el papa en su discurso se refirió a este hecho cuando destaca la paradoja de que Galileo no afectara esta sugerencia a pesar de que era coherente con el método experimental del que luego vamos a ver iniciado por él mismo el papa de todas formas que quede claro no ha llevado a cabo una rehabilitación de Galileo pues la iglesia ya había reconocido su error en 1741 cuando se dispuso de instrumentos que permitieron comprobar la verdad del heliocentrismo copernicano lo que la iglesia ha subrayado es que los jueces de Galileo se equivocaron en el campo de la explicación de la sagrada escritura en el campo de la eségesis bíblica al pensar que la letra no el condenado la letra de la biblia defendía el sistema polémico es decir que el sol gira alrededor de la tierra claro siempre hay que oiga si ya se equivocaron una vez los jueces se podrán equivocar otra no bueno hay que recordar que según la doctrina católica la infalibilidad de la iglesia se circunscribe solamente a las declaraciones solemnes escátedra del papa y de los concilios ecuménicos en comunión con el papa es evidente por tanto que un tribunal eclesiástico se puede equivocar en ese caso aquel tribunal eclesiástico se equivocó aunque hay que recordar que de los 10 jueces 3 no firmaron y no estaban de acuerdo con la sentencia fueron 7 contra 3 dominicos muy bien entonces quisiera subrayar a este propósito que eso nunca fue confirmado por un documento por el papa el papa encargó a unos señores que juzgaran y juzgaron y se acabó el papa nunca lo reafirmó y nunca firmada por el papa ni fue una condena del magisterio esto es lo importante no fue una condena fue una condena de un tribunal que podríamos llamar administrativo no de una condena oficial de un tribunal explícito puesto por el papa para declarar verdades no en aquella época había mucho miedo por la reforma protestante todo el mundo interpretaba libremente la biblia o los protestantes y había que tener muchísimo cuidado por lo tanto de un caso que es el único que yo conozco que hay en la iglesia se ha creado un mito en qué caso fue un caso único es curioso yo lo he comentado muchísimas veces vamos a ver Newton ¿cuándo fue condenado por la iglesia? jamás Faraday ¿cuándo fue condenado por la iglesia? jamás Maxwell ¿cuándo fue condenado por la iglesia? jamás Planck es protestante nunca la ha condenado por la teoría cuanta Einstein jamás ha sido condenado por la iglesia y no había nunca ningún problema con la iglesia Collins el que acaba de desarrollar el genoma humano se acaba de hacer cristiano se acaba de hacer protestante y ha escrito un libro estupendo donde se habla de cómo escribe Dios un poco hablando de la ciencia precisamente entonces claro el caso de Galileo fue un accidente raro y ejemplar eso sí que hizo mucho daño como ya hemos visto ¿da la impresión de que el Papa con este acto haya querido dar un toque de atención sobre las relaciones de la ciencia y de la fe? yo creo que sí eso ya es una opinión un poquito personal porque no me voy a meter a explicar o a pensar lo que piensa el Papa pero por lo que dice lo que quiere decir el Papa es que es muy importante la filosofía es muy importante teología y es muy importante la ciencia y es muy importante que cada como la ciencia es un conocimiento metódico sistemáticamente estructurado hay que cuidar el método para llegar a ese sistema estructurado yo no puedo hacer matemáticas con química ni química con la matemática ni puedo abrir la tripa de un enfermo con el código penal pero tampoco puedo un caso penal resolverlo con el bisturí del cirujano es una cosa que creo que lo podemos entender todos no es demasiado entonces se plantea hoy un problema entre ciencia y fe no creo mejor dicho no hay no creo no hay una cosa es creer y otra cosa es saber yo no lo veo por ninguna parte yo me he pasado toda la vida estudiando leyendo y lo sigo haciendo al revés siempre busco gente que ataque para ver como como lo combato yo o sea como que busco por donde vienen los goles para evitar que me los metan va por ahí el asunto no creo que en estos momentos y digo no hay en estos momentos ni nunca los va a ver siempre y cuando no olvidemos nunca que no hay conflicto entre la ciencia y la fe puede haber conflicto en el creyente que está mal ilustrado sobre la fe o en el científico que se sale del campo científico y empieza con su prestigio científico a decir tarugadas eso sí se puede dar y de hecho es lo que se da pero entre un hombre científico que no se sale de la ciencia y un hombre creyente que no se sale de la fe no tiene por qué haber problemas científicos ni de fe de ningún tipo el problema hoy es que la ciencia se ha desmarcado es que la ciencia ha reducido todo a ciencia es que hoy los políticos han caído en la corrupción porque se han olvidado de la moral hoy tenemos un problema enorme desde quien niega el hombre niega la verdad niega el mito niega todo y entonces claro resulta que estamos fuera de la realidad ese es el problema grave que en estos momentos tenemos por tanto hoy la ciencia moderna se ha desbordado hay que volverla a meter en los cauces de la ciencia y no salirse de la ciencia hechos empíricos probados hipótesis comprobadas y entonces se manifiestan como verdades científicas que nunca tendrán por qué chocar con las verdades que conocemos por la ciencia seguimos comentando el famoso caso de Galileo tratando en cierto modo de aclarar un poquito lo que llamamos el mito y la leyenda acerca de Galileo hemos comentado ya que tuvo una muerte cristiana asistido por un sacerdote que le envió un santo que si no me equivoco es San Francisco de Sales el que le envió un sacerdote de los suyos los amigos y sabemos también que acaba de cumplirse aproximadamente 350 años de la muerte natural de Galileo y que hay que acabar con esas costumbres de que siempre que se habla de Galileo lo que se hace es atacar a la iglesia cuando no se trata como yo comenté al principio de destacar los errores de los demás para tapar el error propio hubo un error estos teólogos se salieron de la teología se salieron de la exégesis bíblica que en esa época no estaba muy desarrollada también hay que recordarlo los científicos también se salieron un poco de su matriz y vino lo que pasó pero por ejemplo nadie sabe o casi nadie sabe de los otros casos de Galileo que ha habido esos se mantienen perfectamente ocultos por ejemplo nadie dice que los que más atacaron a Galileo fueron precisamente los primeros protagonistas concretamente Lutero concretamente Calvino concretamente Melancho lo pusieron pinto y barrido perdonadme la expresión a parir eso no lo dicen se quedan muy calladitos todo el mundo habla por ejemplo y no hablan de las brujas que se quemaban en Alemania en esa época por brujas entre ellas la madre de Kepler estuvo a punto si no es por el prestigio de Kepler la hubieran quemado por bruja y no olvidemos que en el siglo XIX todavía las brujas desalen conocemos la historia por novelitas por teatro y por todo lo demás en Estados Unidos nadie sabe por ejemplo que la Guassier el famoso Antoine Laurent la Guassier nació el 26 de agosto de 1743 en París bastante después realizó muchos trabajos científicos importantes en la Academia de Ciencias se publicaron más de 60 comunicaciones suyas estoy hablando en Francia de Francia fue uno de los protagonistas de la revolución científica que condujo a la consolidación fortalecimiento independencia en el sentido bueno de la química y por lo que se le considera el padre de la química moderna no nos dice nunca lo que pasó con este señor se lo voy a contar su gran pecado consistió en trabajar en el cobro de contribuciones por este motivo fue arrestado en 1794 importantes personajes hicieron todo lo que pudieron para salvarlo parece que Halle un tal H-A-L-L-A-Y expulso al tribunal todos los trabajos que había realizado a la guasier para salvarle y se dice que a continuación el presidente del tribunal pronunció una famosa frase también la república no necesita sabios y que hizo la república francesa estamos en la revolución francesa cortarle la cabeza y atinarle a la guasier cuando tenía 51 años guillotinado el 8 de mayo de 1794 un gran escritor y un destacado matemático cuyo apellido es bien conocido por todos los matemáticos y físicos me refiero a Joseph Louis Lagrange no confundir con el teólogo dijo ha bastado un instante para segar una cabeza habrán de pasar 100 años antes de que nazca otro igual la guasier no fue guillotinado por la fe sino por ladroncillo o por lo menos porque no tenía claras las cuentas que le vamos a hacer ahora no ahora se van nuestros políticos con los bolsillos llenos por supuesto y nadie les corta la cabeza que den gracias a Dios de que no nacieron en el tiempo del famoso furor guillotinante de nuestros amigos los franceses la realidad es esa y también quisiera recordar porque es muy importante la matriz cristiana que tiene la ciencia moderna es decir el caso de Galileo ha hecho un daño tremendo por ignorancia a la iglesia pero no ha servido ni ha frenado para nada la evolución de la ciencia Galileo siguió produciendo trabajando y muy bien y no pasó absolutamente nada Galileo nunca tuvo problema fuera de demostrar esto con la iglesia y les voy a decir porque me parece que es muy interesante como realmente lo que quería Galileo pues es algo que me parece que es estupendo y les voy a leer el principio esegético que él en sus conversaciones con los enemigos explicaba muy bien decía hacía una exégesis no podía probar su hipótesis científica pero en cambio explicaba muy bien cómo había que interpretar la sagrada escritura Galileo formuló normas importantes de carácter epistemológico que resultan indispensables para poner de acuerdo la ciencia con la sagrada escritura en su carta a la gran duquesa madre de toscana madre de toscana cristina de lorena reafirma la verdad de la escritura palabras textuales de Galileo la sagrada escritura no puede mentir jamás pero a condición de penetrar en su sentido verdadero el cual no creo pueda negarse está muchas veces escondido y es muy diferente de lo que parece indicar la mera significación de las palabras por ejemplo hoy o en estos días vamos a leer el caso de jesús que desemboca en el terreno de los gerasenos y aparece hay un loco un diablo un pobre lleno de diablos lleno de demonios que le piden al señor que haces tal 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 tipo de cosas el señor lo cura y entonces le piden luzcatolica.com mándanos a la piara de cerdos que estaban cuidando por allá dos mil cerdos y los cerdos van y se echan al mar ¿cómo interpretas esto? una interpretación puede ser leer a la letra y entonces hay varios inconvenientes parece que el señor quebró una fuente económica durísima dos mil cerdos tenían su dinero de acuerdo que era un terreno que no era de Galilea que estaba prohibido los cerdos los judíos no comen carne de cerdo eran dos mil cerdos y todo un pueblo está a decirle vete 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 porque nos has quitado una fuente de trabajo o se puede interpretar de otra manera se puede interpretar también viendo las costumbres que tenían aquella y el modo de hablar de aquella época que lo que el señor quería era destacar la importancia de la persona por encima de los cerdos un hombre está por encima del universo entero y al decir que los cerdos se fueran al mar y allí no, no los que se iban al mar al mar del nada eran los el diablo es decir la forma de decir literariamente que Cristo triunfa por encima del poder de todos los diablos es anulando con el simbolismo de dos mil cerdos que se echan al mar ¿cuál es la verdad? yo no lo sé porque no estoy no soy Marcos que es el que me parece que habla de esto y los otros también pero lo puedes interpretar perfectamente de las dos maneras es una forma de explicar literariamente una cosa mucho más profunda el hombre está por encima de todo es mucho más importante Dios aunque no tenga nada que tenerlo todo y no tener a Dios eso es lo que dice un señor el cristiano tiene que vivir desprendido la pobreza es una virtud muy importante no se trata de aniquilar las fuentes de la pobreza pero si de recordar que sin pobreza no se puede ayudar a la sociedad no me estoy saliendo del tema estoy haciendo ver que hay que tener mucho cuidado con la exégesis y que no cualquier tontorrón tipo testigo de Jehová o testigo de estos cristianos que han enseñado a leer cuatro frases y no saben ni lo que están diciendo hay que tener cuidado la exégesis es una cosa muy seria es para protestantes serios que también los hay no para estos señores que de la Biblia no saben nada aunque no se la sacan de la boca entonces dice Galileo la sagrada escritura no puede mentir jamás pero a condición de penetrar en su sentido verdadero el cual no creo pueda negarse está muchas veces escondido lo estoy comentando ahora y es muy diferente de lo que parece indicar la mera significación de las palabras son palabras textuales de Galileo Galileo decía que hay que tener cuidado porque aunque la Biblia hay que interpretarla en principio como la leo es lo elemental sin embargo hay un sentido que va mucho más allá admitido por la iglesia está el sentido liberal es el primero como nos dice San Tomás sobre el sentido literal tienen que montarse todos los demás pero luego tiene que venir el sentido real o sentido podrá ser espiritual o podrá ser como sea dice Galileo y lo cita el Papa en su discurso es preciso como él mismo afirma que los sabios que la exponen den a conocer el significado verdadero los que son exégetas deben procurar dar a conocer el sentido verdadero y voy esto es lo que me interesa más de la carta de Galileo porque ahí vemos como la mentalidad que tenía Galileo no habiendo querido el Espíritu Santo enseñarnos si el cielo se mueve o está quieto ni si su figura tiene la forma de esfera o de disco o es plano ni si la tierra se halla en el centro de él o a un lado no habrá tenido intención de excepcionarnos tampoco de otras conclusiones del mismo género y se puede deducir razonablemente que sin su determinación no se puede asegurar esta o aquella parte como son la de determinar sobre el movimiento o quietud de la tierra o el sol y si el Espíritu Santo no ha pretendido enseñarnos proposiciones semejantes ya que quedan fuera de su intención cuál es nuestra salvación cómo podrá afirmarse que el defender este extremo y no aquel sea tan importante que el uno sea de fe y el otro erróneo podrá por lo tanto ser herética una opinión que nada tiene que ver con la salvación del alma o acaso podrá decirse que el Espíritu Santo no ha querido enseñar las verdades que son necesarias para nuestra salvación yo diré lo que aquella persona eclesiástica en grado eminente entiende y se refiere al cardenal varonio de aquella época que el Espíritu Santo pretende enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo esto está en la carta de Galileo a Cristina de Lorena edición nacional de las obras de Galileo tomo primero página 319 bueno pues esto un poco nos está poniendo de manifiesto la realidad lo que venía diciendo por tanto lo de la tétrica mazmorra ya habíamos un poquito comentado lo de el epur 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 si mueve es un cuento chino en ninguna de las obras de Galileo está porque lo pintan ahí que él se mientras este golpeaba ostinado al suelo con los pies al abandonar el edificio de la Inquisición donde acababa de adjurar las tesis sostenidas hasta entonces pues a pesar de todo se mueve se mueve se mueve se mueve no Galileo no tenía carácter para eso en realidad se trata de una fábula divulgada en el siglo XVIII según explican los expertos parece ser que fue en el año 1911 cuando se encontró un cuadro de Murillo o de la escuela de Murillo no se sabe todavía exactamente en el que se muestra Galileo en los calabozos de la Inquisición apuntando hacia dicha frase con el deno la tela es de 1643 a 1645 hasta esos años por tanto se remonta la leyenda sin que haya el más leve indicio de tal hecho en ningún lugar de su biografía este asunto falseado inspiró igualmente a pintores posteriores quienes pudieron incluso apoyarse en cierta literatura científica lo de la tétrica tétrica mazmorra ya lo hemos comentado la ciencia nueva se ha desarrollado a partir de la prisión de Galileo Galilei y de su sin embargo se mueve sostenido ante sus verdugos lo cual no es cierto Galileo solo fue condenado a formal encarceren es decir a un encarcelamiento puramente formal que hoy equivale a nuestra prisión simulada o que estás en la calle y tienes que pues pasar y presentar el pasaporte o cosas así de ese tipo los días que tuvo que pasar en el palacio inquisitorial fueron del 12 al 30 de abril de 1633 así como las escasas horas del 10 de mayo y cuando entre los días 21 y 24 de junio se celebró el último interrogatorio y su final adjuración residió en el domicilio del fiscal un alto empleado de la inquisición en ninguna prisión en ninguna mazmorra que quede claro que puso a su disposición varias habitaciones donde era servido por su criado y donde le llevaban la comida preparada en las cocinas del embajador florentino durante el tiempo restante de su instancia en Roma Galileo fue huésped de dicho diplomático en el palacio de Santa Trinidad y Monti los que han estado en Italia lo han visto después del proceso quedó recluido en el palacio episcopal de su amigo Ascanio Picolomini en Siena y más tarde en su propia villa de Arzetri ZKZ de Florencia por lo tanto como ven ustedes suele ser muy distinta el mito la leyenda de la realidad hoy conviene estamos ya en el 2013 que vayamos un poco pasando de estos cuentos y de estos chinos y que no nos fiemos demasiado porque desgraciadamente el problema de hoy es mucho más grave el problema de hoy y quiero comentarlo para irlo para ir terminando no quisiera que se me pasara es algo importantísimo ¿por qué? pues porque en el fondo detrás de todo esto hay una política universal y digo política universal esa política que es un arte maravilloso una de las virtudes más importantes según Santo Tomás hoy está completamente corrompida aquí en China ¿por qué? la culpa no se la echemos a la política la culpa no es de la política es de los políticos que son unos sinvergüenzas la mayoría hay políticos yo tengo amigos estupendos del piri del pan del pun del pon de lo que ustedes quieran pero les voy a decir un poco lo que decía Aristóteles para que vean que no es solamente lo que dice el padre Santiago Aristóteles afirmaba que identificar política y corrupción es el mal social por excelencia hasta el punto de que el corrupto en la política no merece tal nombre la mayoría de los que están enrolados estos son palabras textuales de Aristóteles no del padre Santiago la mayoría de los que están enrolados en la política reciben el nombre de políticos de forma incorrecta ya que ellos no son verdaderamente políticos puesto que un hombre político es aquel que elige conscientemente las acciones y obras nobles a causa de sí mismas mientras que la mayoría abrazan estas formas de vida por el dinero y el lucro por eso yo he dicho algunos me critican mucho que salvando magníficas excepciones que las hay yo no soy partidario de los partidos políticos porque terminan en partidas desinvergüenzas no te lo crees te voy a leer unas palabritas ah ¿dónde está esto? está en la ética Audemo 1.5 y el mismo prácticamente igual lo repite en la ética Anicómaco libro 10 7 y para los que tienen la terminología esta de 1177a ahí lo pueden encontrar ¿y qué decimos hoy? ¿qué es lo que ha dicho el Papa Juan Pablo II en Ecclesia in América? el documento para América la corrupción frecuentemente presente entre las causas de la agobiante deuda externa es un problema grave que debe ser considerado atentamente la corrupción sin guardar límites afecta a las personas a las estructuras públicas y privadas de poder y a las clases dirigentes y ataca también a la ciencia ya he comentado me parece que fue hace unos un año anterior tengo por ahí la cifra exacta de cómo las dos grandes revistas Science Nature o Nacir han tenido que desdecirse y públicamente aclarar la enorme cantidad de fraudes que han pasado por verdades científicamente comprobadas en sus páginas en el siglo pasado es una cosa verdaderamente de escándalo eso que tienen antes de publicar un artículo lo revisa un comité para ver si es científico si no es científico si es publicable si no es publicable pues a pesar de todo eso la corrupción alcanza todos los niveles ¿por qué? porque falta lo único que puede frenar la corrupción que no son los políticos no son las leyes es la moral y una moral sin Dios es un Dios sin moral eso no funciona y entonces pasa lo que dice el acaba de fallecer ese famoso político centroamericano centroeuropeo Baclav Havel que fue presidente del gobierno en Checoslovaquia lo malo no es mentir lo malo es que vivimos de la mentira ¿lo has pensado? ¿tú y yo no tenemos un poquito de culpa? ¿no mentimos nunca? pues claro cuando nos metemos en esas cosas que las que nos gusta hablar sin saber nos gusta que nos tomen en cuenta nos ponen el micrófono en la boca y empezamos a hablar sin tener ni idea de lo que estamos diciendo la corrupción dice el Papa sin guardar límites afecta a las personas a las estructuras públicas y privadas de poder a las clases dirigentes se trata de una situación que favorece la impunidad y el enriquecimiento ilícito la falta de confianza con respeto a las instituciones políticas sobre todo en la administración de la justicia y en la inversión pública no siempre clara igual eficaz para todos a este propósito deseo recordar lo que escribí en el mensaje para la jornada mundial de la paz de 1998 estoy hablando de Juan Pablo II en el documento para América que la lacra de la corrupción ha de ser denunciada y combatida con valentía por quienes detentan la autoridad y con la colaboración generosa de todos los ciudadanos sostenidos por una fuerte conciencia moral ahí está el problema nos hemos cargado la moral en México no hablamos de moral hablamos de ni de virtudes hablamos de hábitos hablamos de opiniones hablamos de decisiones hablamos de valores pero no hablamos de virtudes y andamos discutiendo si conviene que en las escuelas se enseñe el catecismo no el hombre sin conciencia es el hijo de la madre corrupción y el laicismo la educación laica es la madre del hombre sin conciencia y el hombre sin conciencia es el fruto de la educación laica hoy tú y yo sabemos que viven los políticos de la política que no tienen ningún currículum algunos no tienen la preparatoria su currículum es vivir del pueblo en los sindicatos y en los no sindicatos no digo que todos todos sabemos las broncas que ha habido aquí en tantísimas partes y gente que ha tenido que dejar la política porque la han corrido precisamente porque mintió en el currículum tenían un currículum impresionante que no lo habían vivido nunca en la vida todo eso nos tiene que llevar a pensar quizá con esa generación el antiguo eslogan que por ahí se dice todos corruptos todos corruptos se le añade todos incompetentes todos incompetentes todos incompetentes ¿por qué no nos preguntamos también en este caso? ¿por qué es tan subida la abstención en las votaciones? ¿por qué es tan escasa la militancia activa en los partidos? ¿por qué fuera del ámbito de los respectivos partidos existe tanta desconfianza y tanta desprecio? ¿por qué hay desprecio? ¿por qué las estadísticas los que menos salen valorados son los políticos? preguntémoslo porque la política es de todos es tuya y mía también entre muchas razones lo que pasa es que ahora hay política de partido pero los partidos han olvidado que el que triunfa en unas elecciones democráticas es para promover el bien común ellos se dedican a promover el bien del partido a hundir al otro a mantenerse el más tiempo que pueden llenarse los bolsillos y salir corriendo a una buena vida bueno todo esto parece que no tiene nada que ver pero claro que tiene que ver tiene que ver muchísimo precisamente porque no digo que hubiera corrupción en el caso de Galileo en aquella época había un poquito más de moral que ahora también los protestantes tenían su moral los católicos tenían su moral que era la misma era la de los diez mandamientos los judíos tenían su moral y aunque fueran igual de pecadores que nosotros por lo menos tenían la conciencia de que había que actuar cara al bienestar de la gente y lo que se promovían aunque se equivocaran era el bienestar de la gente engañando mintiendo levantando falsedades como estamos viendo ahora que los políticos se dedican a ahora que más como se puede falsificar casi todo empezando por la verdad con los medios tecnológicos que tenemos resulta que puedes sacar puedes informar una imagen puedes componer imágenes entonces tenemos que darnos cuenta de que estamos cayendo en un enorme peligro el peligro de acabar siendo esclavos de una tecnificación y de una tecnología que no tiene que ver con la realidad como hemos visto que ha pasado con estos años con la leyenda y con otras santas leyendas que andan por ahí sueltas ante esa situación y estando como estamos en el año de la fe tenemos que recordar que no basta con tener fe no basta con conocer la fe tenemos que saber lo que conocemos y para eso hace falta el principio de realidad las cosas son como son no como yo quiero que sean ahora resulta que te encuentras con gentes como vemos por ahí que ¿tú qué? pues yo me siento mujer deseo ser mujer oye pero tu composición es de hombre yo y entonces hay tontos en Argentina por ejemplo en España por ejemplo lo que propone la ideología de género ya sabemos que la ideología siempre es una falsificación de las ideas porque son ideas que no son conceptos o conceptos que no están en la realidad bueno ¿y qué hacemos ante todo este tipo de cosas? quedarnos callados votar a quien no sabemos ni quién es ni conocemos ni su padre ni su madre ni su amante ni nada de estas cosas y claro las consecuencias las tenemos ahí ¿a dónde voy con todo esto? a la necesidad de una limpieza a la necesidad de no dejarnos llevar por ningún mito por ninguna leyenda si no estamos seguros vamos a estudiar vamos a conocer vamos a proponernos un acercamiento a la realidad vamos a buscar la realitas la realidad porque la realidad es la madre del pensamiento no el pensamiento la madre de la realidad la mejor definición que me encanta y que la digo continuamente de verdad no es simplemente la comunión del pensamiento con la realidad o la concordancia de la realidad con el pensamiento es la presencia en la inteligencia de la realidad eso es la verdad la presencia la presencia en la inteligencia de la realidad no la fabricación por parte de la inteligencia de la realidad creo que esto nos puede ayudar un poquito a pensar les invito a pensar en estas cosas y pues gracias por acompañarme en este tiempo en el que he intentado aclarar algunos de los puntos que rodean el mito y la leyenda de uno de los hechos que más daño han causado a la iglesia que es el caso de la vida concluyendo un poquito lo que decíamos al principio de ese estudio que pidió el papa Juan Pablo II pues podemos comentar que el cardenal Poupar que es uno de los que estaban encargados del estudio de la realización de ese documento ha recordado que esa sentencia de 1633 no era irrevocable y que el debate que no había dejado de desarrollarse se concluyó en 1820 con la concisión del imprimatur a la obra del canónigo tal que estaba a favor de este tipo de cosas ¿qué podemos sacar de aquí? a partir del siglo de las luces y hasta nuestros días el caso de Galileo ha constituido una especie de mito en el que la imagen de los sucesos han sido deformados y se ha creado una imagen muy deformada y que no responde a la realidad en esta perspectiva el caso de Galileo era el símbolo de un supuesto rechazo de la iglesia al progreso científico era la iglesia la que aparecía como oscura palabra que nos se llama dogmática todavía hay quien dice que la edad media es una edad oscura así la llamo también el marxismo oscura se ve que no conocen ni por el forro que se da una vueltecita por las catedrales que sí tienen oscuridad pero es una maravillosa luz por ejemplo pero en fin vamos a dejar este tema este mito con el avance mismo de la ciencia y de la historia ha desempeñado un papel cultural notable ha contribuido desgraciadamente a infundir en muchos científicos de buena fe la idea de que existe una incompatibilidad que si soy científico no puedo ser creyente lo cual es una tontería las últimas estadísticas tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos dan una disminución tremenda de ateos y diagnósticos y un crecimiento enorme de creyentes por ejemplo de los profesores de universidad no tengo los datos aquí exactos pero los pueden encontrar en internet y por lo tanto hay que quitarse de la cabeza esa idea que todavía tenemos muchos de que en el fondo la ciencia ay mamita mía como que está en contra de la realidad o está en contra de la verdad de la fe ay no 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 hay y se ha provocado una trágica y recíproca incomprensión hay que recordar que como decía este famoso filósofo Gilson solamente se compensa la estupidez de los científicos que no conocen nada de la filosofía con la de los filósofos que no tienen ni idea de lo que es la ciencia no como he dicho muchas ocasiones entre la fe y la ciencia tiene que haber unión sin confusión distinción sin separación concordia y colaboración las aclaraciones aportadas por los estudios históricos recientes nos permiten afirmar que ese doloroso malentendido malentendido ya pertenece al pasado gracias a Dios hoy podemos mirar con mucha benevolencia a la verdadera ciencia y con mucho cariño y mucha fe y mucho compromiso a la verdadera eségesis de la Biblia